Y hoy ha sido el último día de curso para los alumnos de Castilla-La Mancha. Padres y profesores hacen balance y se felicitan por el buen funcionamiento de las medidas sanitarias. Los niños que se han acostumbrado a ellas respiran hondo y dan la bienvenida a sus vacaciones de verano. No ha sido fácil, pero se ha conseguido. El curso escolar ha llegado a su fin y el balance es muy positivo, a pesar de la intranquilidad inicial. Ha sido complicado, porque entre toda la mascarilla, acostumbrarse a la mascarilla, no tocarse, no compartir cosas. Filomena, que lo vino a rematar, claro, y les quitaron puentes, con lo cual ha sido muy cansado todo, muy agotador. Hay cosas que sí que les han costado más, como jugaban antes con los amigos, y han tenido que cambiar rutinas y eso, pero están, la verdad es que necesitaban venir al cole, necesitan socializar y estar con los amiguitos y aprender. Mascarillas, distancia de seguridad, pantallas protectoras, un sinfín de medidas higiénicos-sanitarias que no han sido un impedimento para ellos, los verdaderos protagonistas de este complicado curso. Bien, la verdad es que nos han dado a todos una lección de madurez y de sensatez, porque la verdad es que lo llevan todo a rajatabla. La verdad es que todo es muy bien, ellos se acostumbran muy bien, y eso, con mucha paciencia y muy bien. Un final feliz, que no hubiera sido posible tampoco sin la colaboración de las familias, y mucho menos sin el esfuerzo de los docentes. Sí, yo pensé que el 1 de octubre íbamos a estar en casa de vuelta, y la verdad es que me sorprendió lo bien que lo han hecho los profes, los niños, que se han adaptado muy bien, y la verdad es que ha sido un esfuerzo por parte de todos que sí que se ha notado. Ellos han sido, junto a los niños, los campeones de este curso atípico marcado por el coronavirus. Ahora, echando la vista atrás, hacen un balance positivo. Al principio con mucha incertidumbre, porque pensábamos que iba a ser bastante difícil, dada la situación que estábamos atravesando, pero pues confiando, y bueno, pues con mucha esperanza también de que pudiese salir bien, y así ha sido, que gracias a Dios ha salido todo muy bien. Muy agradecidos a los padres, al apoyo de los padres, y muy agradecidos a nuestros alumnos, porque ellos nos han dado una verdadera clase de vivir esta situación. Ahora toca descansar, reflexionar sobre todo lo conseguido, y quedándonos con lo bueno. Intentaremos descansar este verano, y bueno, para venir en septiembre con fuerzas, y retomar de nuevo un curso que salga, y que esperemos que podamos comenzar con mayor normalidad. Un curso escolar que llega a su fin para descansar y disfrutar, para seguir adelante con la vista puesta en el próximo curso que nos traerá nuestra normalidad. Mientras tanto... ¡Feliz verano! 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 Gracias.